¿Pero quién haré el tortelón? Que lo cierren inmediatamente, hombre. El otro día me peleé con una de la competencia. Armamos tal pollo que acabamos las dos en comisaría. El jefe se cabreó conmigo. Me dijo que ya no servía nada más que pa' estorbo y me echó. Y una, pues, ya no está como pa' apañarse con las farolas. ¡Ah! ¿Es usted el letrecista? Sí, claro. Pero solo trabajó la alta tensión. ¡Uy! Pues tenga cuidado que ese es un trabajo muy arriesgado, ¿eh? El estudio del grupo todo comenzó cuando éramos estudiantes de educación media. Bueno, educación secundaria. Estábamos en el Instituto de Cardenal Ram. Y nos juntamos un grupo de amiguetes y montamos el grupillo de teatro. Esto era por 1971-72. Y es cuando comenzó y le pusimos el grupo, la agrupación de teatro, el tambor. Y de ahí hemos empezado tal, tal. Uno ha ido fallando, pues, cuando ibas a la mil y tal. Pero bueno, en la actualidad estamos tres componentes de cuando se fundó el grupo. ¡No, no me cortes los dedos! Pero, ¿qué dices? ¿Qué te pasaste? ¿Te he pedido yo algo? ¿Qué quieres de mí? Joder, qué miedo llevas en el cuerpo. Tengo tan mala pinta. No, no, no. Es que es muy tarde. Yo no solo estar sola a estas horas, ¿sabes? No cojo nunca al metro. A estas horas estás en casa viendo la televisión. Mira, toma tus cosas y relájate. Son un sketch. Uno se titula El viaducto de los suicidas. El segundo es Solos en el andén. Es una pareja que están en la parada del metro. Se hace oscuro y no se encuentran solos. Bueno, que acaban bien. Y luego el tercero es Amor en segunda fase. Es una pareja de separados. Que, bueno, pues también acaban bien. Y luego el tercero se titula La consulta. Que es la trama de las viejas en la consulta de los médicos. Que van a chafardear y el chismorreo y tal. Y, bueno, pero que todas acaban bien. O sea, que bien. Es una carcajada detrás de otra. Esto es pollo a la carbonara. Me cago en diez con lo bien que me sale, Carmen. Y tenía que pinchar hoy, precisamente. La culpa la tiene el Wanderbra. Ha sido muy llevadero. Sí, muy extensa. La venta de entradas, sí señor. Nosotros siempre hacemos comedia y entonces cuando vienen ya vienen predestinaos a reírse. Entonces, esta ha sido un poco distinta. Porque, como dice el título, cuatro tramas. Son cuatro tramas diferentes. Pero también les ha gustado porque se les ha hecho corto. Cuando ha querido de que la historia acababa, empezaba otra de otro trama diferente. ¿Me entiendes? Entonces, la gente ha estado muy entretenida. Y se ha reído mucho. Lul, ve tranquila a tu casa. Olvídate de los dolores de cabeza, de los dolores de garganta, de las náuseas, de los escozores en los pies y de todas esas cosas. Porque estás como una rosa. Aún me parece verla venir corriendo y gritando llena de alegría. Tío, tío, el médico me ha dicho que está ahí como una rosa. ¡Aquella misma noche la rosa se marchitó! ¡No, no! ¡Aquella misma noche la rosa se marchita!